Cuando yo era pequeña, me encantaban los videojuegos. Aprendí a crear juegos en la secundaria. En la uni, me pasaba noches creando personajes y diseño de niveles. No tenía mucho tiempo para ser amigos. Pero ahora, el esfuerzo podría dar frutos. Acabo de enviar mi primer juego real. Ruminex fue publicado como juego indie, pero... Ahora, está por suceder algo increíble. El MarshalAu hará una review de mi juego. El jugador superior MarshalAu tiene 3 millones de suscriptores. Ese MarshalAu, incluyéndome a mí desde el comienzo. ¡Hey! ¿Qué pasó, mis fans? Te diré qué jugar y qué omitir. Así que, se podría decir que es el mejor día de toda mi vida. Gracias por ver y hasta la próxima. Y su video no aparece. Oh, perdón, Bowser Vamos, vamos Oh, al fin Perdón por llegar tarde, mudarse a un nuevo apartamento es lo peor Ruminate, aquí vamos Instrucciones, muchas palabras, no Un laberinto, no entiendo Como no sé qué hacer, creo que tengo que matar a este duende ¡Muere! ¡No! ¡Él es el guía! ¡Ah! ¡Auch! Eso fue ridículamente difícil ¿Por qué así no se debe jugar? Bueno, creo que ya se acabó y también mi tiempo jugando Ruminate Si la creadora ve esto, entiendo que sea tu primer juego, pero es demasiado difícil Y eso no me va a hacer enojar Hasta la próxima Y Marshall Love, fuera Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te había visto! ¡Oh! ¿Quién es este adorable cachorro? Es Bowser. Y... no le suelen gustar los extraños. ¿Ah? ¿Extraños? Bueno, parece que ahora somos vecinos. Oh, disculpa. No me presenté. Marshall. Marshall Love. Un gusto conocerte. ¿Marshall Love? Mmm... ¿Pasa algo malo? ¡Esto es increíble! ¿Realmente no seguirás la historia en Webtoon? ¡Lea Let's Play solo en Webtoon! ¡Gracias! 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 ¿Qué нужен? Muchas gracias. ¡Gracias!